Hola deliciosos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Danalicious y como pueden ver el día de hoy está haciendo un poquito de viento, unos 80, unos 90 kilómetros por hora y como pueden ver, sí, el día está un poco horrible. Hoy solamente trabajé la mitad del día porque como pueden ver hace mucho frío y mi sitio está afuera y como mi sitio está afuera, obviamente, pues, vean las condiciones. También, en teoría, aquí, legalmente, si tú vas a un sitio y están en esas condiciones, como pueden ver ahorita, legalmente te tienen que pagar tres horas de tu tiempo. Entonces, por ejemplo, yo esta mañana que fui, nos iban a mandar a la casa, pero estuvimos trabajando y terminamos trabajando. Y, bueno, terminamos trabajando cuatro horas. Pero nada más a mi perrita, por eso fuimos, mira, mi niña hermosa, se ve bien triste porque la fuimos a que la esterilizaran. Y la esterilizaron por mi bebita, está todavía drogada mi niña. Pero, y por eso salimos ahorita, si no, no estaríamos en estas horribles condiciones manejando. Y, ¿qué más les puedo decir? Gracias por estarte suscribiendo, suscríbanse. Esta ocasión ha sido muy especial subirles el video el día de hoy para que puedan ver este tipo de condiciones en los que uno vive y no te das cuenta cuando vives en un país que neva y neva horrible. De hecho, este año ha estado muy extraño porque, pues, no había nevado tanto como nevó el domingo. Y, vean nada más. O sea, es que está horrible. Hay demasiada la nieve que ha caído. Y, pues, ¿cómo les digo? Demasiada nieve. Ay, pobrecita de nuestra gorda. Se ve bien, entonces, y luego, pobre, ese ojito, esto es lagañoso, es horrible. Such a good girl tequila. Pero sí, como pueden ver, bueno, ahorita no vieron, pero, ah, porque estaba viendo a mi pobre cachorrita. Pero hay muchos coches que se han quedado parados. Muchos, de hecho, estaba escuchando en el radio que mucha gente no pudo ni siquiera salir de sus casas por tanta nieve que se ha estado apilando y, pues, los coches pequeños. Por eso aquí se recomienda mejor comprarse una camioneta. Pero como pueden ver, no todos tienen camionetas. Y, por ejemplo, yo, yo tuve muchos problemas con mi coche. Oh, 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 llamada, llamada. Hi, the following is an important message about an online business opportunity. Your name was referred to us as somebody that was open to opportunity. We've been trying to get a... Really? No. Oh, thank you. Bueno, pero como... Ay, pobrecita. No, mi gorda tonta. No, sonchita. ¿Qué dices ahí, bebé? ¿Qué dices ahí, mi amor? Mira, nada más, está toda drogada. ¿Estás bien? ¿Estás en drogas? ¿Estás alto? Be careful. Ay, pobrecita. Se ve bien triste. Ella se ve tan triste. Pero bueno, les digo que, pues, aquí muchos coches se quedan parados. Y, vean nada más, hasta unos se patinan. De hecho, en la mañana a mi novio le pegó otro coche. Me contó, pero dejó su información en el windshield. Y no me sorprendería que muy pronto le estén llamando para decirle, oye, ¿por qué le pegaste mi coche? Pero, bueno, eso es lo que se debería hacer realmente. Pues, por ejemplo, cuando tú chocas un coche, pues, deja ahí tu nota, ¿no? No seas malandrín como le hicieron a mi coche que me lo chocaron y nada. Ni una carta de, oye, perdóname, yo lo choqué. Pero nada. Aquí los coches, por reglamento, tienen todos que estar asegurados. Por ejemplo, en México, en mi país, pues, no necesariamente tienes que asegurar tu coche. Pero, ¿qué quieres, gordita? Pero aquí tienes que asegurar tu coche. Pero nada más que horrible es estar caminando. O, serio, caminar afuera en estas... Estoy careful, chiquita. Stay there, stay. Caminar en estas condiciones es de lo peor porque toda la nieve, te queda en la cara. Como pueden ver, toda esa gente se ve tan feliz. Estar caminando afuera y, pues, bueno. Bueno, los dejo porque mi pobrecita perrita está toda ida. No sabe qué hacer, no sabe qué está haciendo, no sabe qué está pasando. Pobrecita y es la primera vez que tiene un cono en la cabeza y no sabe ni qué onda. Pero, bueno, los dejo. Ay, ya, ya, mejor que se lo paro. Still green enough for me. No, you know. No pueden ver con cuestiones de esas... Sí, se tiene que... ¿Qué pasa ahí? What happened there? Smashy, smashy. Smashy, smashy. No, 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 no. Oh, no, they're just picking someone up. Yeah, I think so. Esta es la universidad de... Ah, perdón, no pueden ver ahí. Pero esta es la universidad de Saskatchewan. Es la provincia que me han estado por. preguntando muchísimo, ¿de qué provincia eres? Bueno, soy de la provincia de Saskatchewan. Y esta es la universidad muy conocida y de hecho yo creo que muy próximamente van a escuchar muchísimo más de esta universidad que está creciendo mucho, al mismo de esta provincia que está creciendo demasiado. También no se preocupen, no todo el tiempo es así, no todo el tiempo hay nieve. Solamente algunos meses, casi un poquito más del año está frío. Esta provincia en Canadá es una de las más frías, llega a ser fríos de menos 30 grados. Ah, be careful, she wants to turn into this lane. ¿Cómo pueden ver? Mi novio es terrible manejando, me choca cuando maneja, yo soy muy, muy, muy tranquila. Pero, en fin, les decía, esta provincia es la provincia de Saskatchewan, está creciendo demasiado, es una de las provincias más frías como Winnipeg y aquí es de las más frías, llega a ser frío de menos 30, pero también en verano hace calorcito de más 30 grados. Entonces, tenemos casi todas las seasons temporadas. Y aquí, esta provincia es una de las que más sol tiene. Como pueden ver aquí hace mucho frío, pero, hey, tenemos sol. Si ustedes van a Vancouver, generalmente en Vancouver es muy lluvioso, demasiado lluvioso. Es hermoso Vancouver, pero es muy lluvioso. Aquí también una de las cosas malas o buenas, yo diría, porque el clima es que no hay hills, no hay montañas. Como pueden ver, no hay absolutamente nada. De hecho, hay un chiste local que dicen que si dejas a un perro negro, bueno, que se te escape, lo vas a ver por días y días corriendo. Porque todo esto es básicamente flat, que les llaman los flatlands, que es la tierra plana. Como pueden ver, hay mucho tráfico y no nos estamos moviendo. Pero, bueno, muchísimas gracias por estarse suscribiendo. Y si quieren chismear muchísimo más en mi vida, no olviden suscribirse y mándenle sus videos a sus amigos para que digan, mira, ya ves, te dije, por eso estamos muy afortunados de vivir en nuestro país con un clima perfecto. Y, bueno, desde que hay un pequeño arco iris, pequeño arco iris. Bueno, por ejemplo, allá, todo lo que se va allá es el río. Es precioso caminar por aquí, por cierto. Y eso es Downtown, justamente lo que están viendo ahí es Downtown. Y, bueno, nos estaremos viendo la siguiente vez. Y síganse portando mal. Cuídense bien, portense mal, ¿verdad? Bye, bye. Ok, bye. Gracias por suscribirse, bye.